Como viejo enterrador nunca me había sucedido Ayer llegó Filomena llorando a moco tendido Me dijo mojada en llanto, mi vergacio se me ha ido Ahora yo qué voy a hacer, se me murió mi marido Yo la quise consolar, pero me dejó asombrado Cuando me dijo señor, no me lo entierve acostado Yo la quise consolar, ay, 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 pero me dejó asombrado Cuando me dijo señor, por favor, no me lo entierve acostado Tranquila Filomenita, a mí lo mismo me da Si se lo entierro parado, esa fue su voluntad Oye Luis Tamayo Como le gustó pues la viuda Opa, opa Que entierro tan sabroso compa Entiérreme mi vergacio, entiérremelo parado Pero déjemelo ver antes de ser sepultado Puede verlo mi negrita, véalo como está de tieso Está apenas en el punto para méteselo al hueco Y ella me dijo señor, estoy muy agradecida Usted sí me lo enterró Así como yo quería Y ella me dijo señor, ay, ay, ay Estoy muy agradecida Usted sí me lo enterró, enterrador Así como yo quería Tranquila Filomenita, a mí lo mismo me dio Si se lo entierro parado, el fin junto lo pidió Tranquila Filomenita, a mí lo mismo me da Si se lo entierro parado Fue su última voluntad Ese requinto William Bolívar O si no le echo a Carlos Fernando Ahí viene Ábrale la puerta a Víctor Hugo Ella me dijo señor, estoy muy agradecida Usted sí me lo enterró Así como yo quería Ella me dijo señor, ay, ay, ay Le estoy muy agradecida Usted sí me lo enterró, enterrador Así como yo quería Tranquila Filomenita, a mí lo mismo me dio Si se lo entierro parado, el fin junto lo pidió Tranquila Filomenita, a mí lo mismo me da Si se lo entierro parado Esa fue su voluntad